¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, nos encontramos en una partidita de Splatoon La demo de un juego que estoy deseando de que salga en versión completa a la venta Porque yo creo que este va a ser el juego de la Wii U El juego más imprescindible junto al Mario Kart 8 Que hay que tener en la Wii U porque es que este juego es flipante La cosa consiste en llenar la mayor parte del campo de la tinta del color de tu equipo Para digamos, ganar la partida También para ganar, también ayudaría bastante cargarse al enemigo Para que no llene el campo de su tinta Así que bueno, en eso consiste básicamente el juego Luego en versión completa obviamente saldrán muchísimos más modos de juego Pero ahora mismo esto está guapísimo Fijaos, me puedo enterrar o hundir más bien Mira aquí tinta rosa Este no lo cargamos No, 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 no lo cargamos porque me ha venido otro increíblemente No, 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 es que estaba ahí en modo franco No sé si... Está guapísimo, hay diferentes armas Por lo menos en la demo Pero, hombre, en versión completa ya he mencionado Que es que tiene que ser flipante, ¿no? Pero que... Fijaos, fijaos lo que es ¡Web! ¡Oh! Esto es tintado de otra cola Pues aquí no me puedo subir No sé si más o menos entendéis de qué va el rollo A ver Desde aquí podemos... Uy, había... No, ese era de mi color el que estaba ahí abajo Vale ¡Joder! Es que esto es flipante Está el franco tirado ahí arriba Faltruteando ¡Petazo me es, cobarde! ¡Venga! ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Uy, chaval! ¡Cómo va a morir, compañero! Mierda, me cae sin tinta Me tengo que enterrar En la tinta para recargar Ese es de mi color Vale, está ahí arriba Vale, he muerto Estamos por allá con el franco El franco no... El campero Fijaos, en este juego no entiendo cómo pueda haber campero Pero los hay, tío Los hay A ver Todo esto está de nuestro color Madre mía Estamos reventando en tondas, ¿no? Esto es otro que muere, otro que muere ¡Ueh! Déjate de mí ¿Dónde está? Se me ha escondido ¡No! Vale, me lo he cargado Pero... Pero... Como no recarguemos... O sea, como no recuperamos vida Último minuto Las partidas aquí es que duran muy poco Supongo que será por el tema de... De que hay mucha gente que quiere... Ahí me ha matado Hay mucha gente que quiere jugarlo Entonces, pues... Claro, tiene que durar poco las partidas ¿Y no? Pero vamos, que la demo está batiendo el récord en... O sea, se ha metido un montonazo de gente A descargarla y a jugarla Esta demo está, yo creo que hecha Para probar los servidores antes del lanzamiento del juego Y saldrá el 27 de este mes Pero vamos, o sea... Yo creo que me lo voy a comprar Si no... O sea, me lo compraría el mismo día del lanzamiento Si no fuera... Vale, aquí tenemos otra vez al campero de siempre Vamos a ver si no lo podemos cargar Oh, sí Lo malo es que hay otro Eso es lo único malo ¡Uy! Esto ha tintado otro color ¡Joder! Ese es el problema Que muchas veces te lía Vale Adiós, compañero Ahí te queda Ayúdanme, ayúdanme ¡Oh! Me lo he cargado, eh Que coste Me ha matado a él, pero me lo he cargado Ha sido muy buena Ha sido muy buena Bueno, pues chavales Aquí vamos a dejar la partida Es un juegazo flipante O sea... Madre mía Vamos a intentar echarnos otra Y a meterla junto a este gameplay Así que nos vemos ahora mismo, tío Bueno, chavales Vamos a empezar con la siguiente partidita de Splatoon Menudo hypeazo por el juego Quedan ya menos de 30 minutos Para que la demo desaparezca Y hasta el día 27 no voy a poder jugar Vaya pedazo de mierda Joder O sea, se supone que esto me iba a amainar el hype que tenía ya Porque saliera Y ahora lo que creo que es que tengo más hype todavía Es que esto es flipante, tío ¿Cómo se puede hacer un juego tal original? ¿Quién ha tenido esta idea, por Dios? Pedazo de juego ¡Uy! 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 Que estoy viendo tinta naranja Por aquí ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me está llenando de tinta Me la está liando Venga, nos vamos de aquí Nos quedamos quietos ¡No! Lo que me ha hecho Me la está liando Me la ha liado, me la ha liado, me la ha liado ¡Ah! Me ha dejado ahí en la esquina con tinta ¡Ugh! ¡Me cago en! Venga, vamos, 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 vamos Que tengo ya muchas ganas Ostras, fijaos lo que puedo hacer Es que eso no lo podéis ver Pero yo en el gamepad Toco en la pantalla táctil A una persona de mi equipo Y vuelo directamente hacia donde él está No, este es de mi equipo Yo estoy disparándolo, ¿sabes? Esta zona está sin tinta, vamos Vamos a darle caña, ¿no? Vale, perfecto Es que está guapísimo, ¿eh? Son como calamares que lanzan tinta Pero de color, ¿eh? Es que es súper original En vez de lanzar la típica tinta negra De los calamares, de verdad Pues... ¡De colorines! Y me puedo subir aquí arriba si quiero, creo No, no, no Pero haciendo así ¡Uy! ¡Uy! A ver Ahí estamos, ¿vale? Puedo subir Muy divertido está esto, ¿eh? Vale Eh... Vamos a ir En el gamepad se ve la zona naranja Y luego, la que está liando ahí ¡Venga, venga, venga! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! Lo que estamos liando con esto ¡No, pero me han matado aún así! ¿Qué han hecho, tío? Ah, claro El tío con la racha de punto A De la maldita burbuja Venga, perfecto También me gusta ir nadando No solo bola desde el principio Hasta... Hasta la zona central del mapa ¿Cuánto tiempo queda? Ahí ya mismo salta menos dos minutos En tres segundos Vamos para acá Vamos Último minuto ¡No! Madre mía lo que te he hecho, compañero ¿Te he hecho ahí sorpresa? Claro, lo mismo que me has hecho tú Básicamente O sea, ha sido... Ha sido toma y dame luego A ver, vamos a volar un poquito Ahí, venga Vamos a volar ¡Bimba! Joder, qué guapo Venga A reventar un rato Venga, vamos A saco Gallazo, venga Vale, bueno, hasta si no hay nadie aquí Pues ya está Tranquilamente Sin saco ni nada Hasta la última esquina Vamos a llenar del mapa Eh, vale Hola, ¿dónde están? Aquí estoy viendo zona naranja Esto Vale, pensaba que me estaban disparando desde atrás Pero sí Era uno de mi equipo A ver Venga, fijaos lo que hago Clonk ¿Habéis visto? Está guapísimo A ver Esto es uno rápido, rápido, rápido Venga, cuanto más porcentaje mejor ¡Y perfecto! Madre mía Qué bonita partida Así que nada ¿Eh? Todavía no ganamos, eh Todavía no ganamos ¡Vamos! Ustas, pero por nada Por nada de porcentaje de pintura Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Like, like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego chavales Pedazo de juego